Muchas personas padecen enfermedades cardiovasculares. Lamentablemente no suele ser fácil llevar un control continuo y adecuado de estas enfermedades, ya que esto implicaría recurrentes visitas al médico. Por otro lado, en el caso de que una persona presente alguna anomalía cardíaca y ocurre algún problema, la atención médica no siempre llega a tiempo. Una persona que padece enfermedades cardiovasculares o enfermedades metabólicas tiene un problema en común, la presión arterial alta, la cual si no es tratada a tiempo puede generar taquicardias, derrames y lo que se le conoce como IMA, infarto al miocardio agudo, el cual puede llevar a la muerte. Una investigación en el año 2010 informó que el 90% de muertes súbitas en el Perú son por males cardiovasculares como infartos, arritmias, insuficiencias cardíacas e hipertensión. Además, un estudio realizado en el 2005 por la Sociedad Peruana de Cardiología señaló que de tres personas que sufren un infarto, solo dos sobreviven y que la principal causa de mortalidad en las mujeres son los ataques cardíacos. Actualmente existen varios productos que permiten el control de presión arterial, temperatura o pulsaciones, pero no existe un producto que integre todos estos servicios y que además actúe en caso de emergencia. Nuestro proyecto consta en la fabricación y comercialización de un brazalete graduable que funcione como reloj y a su vez, a través de la tecnología adecuada, permita hacer un seguimiento constante del estado de salud de la persona que lo utiliza. Este brazalete contaría con un sensor térmico en la muñeca para controlar que la temperatura del cuerpo sea adecuada, un pulsómetro para medir y controlar el pulso y un tensiómetro digital para una medición de la presión arterial. La presión arterial es la diferencia entre los valores de la presión sistólica y la presión diastólica. Hablamos de hipertensión arterial cuando el valor de la presión sistólica es mayor o igual a 140 y el valor de la presión diastólica es mayor o igual a 90. Según un horario predeterminado, el Watch Health enviará una notificación al usuario en el momento en el que deba realizar la medición de la presión, para lo cual deberá conectar el brazal directamente al dispositivo y activarlo. Además, contará con un sistema GPS y un sistema de comunicación por el cual se estará continuamente en contacto con la central de la empresa. En caso de que se presente alguna anomalía en los indicadores, se enviará automáticamente una señal de emergencia a la central, donde se cuenta con la presencia de un médico, quien analizará los indicadores y llamará al usuario al número de contacto ya registrado en el sistema. Luego de ser necesario, se localizará al hospital más cercano a la ubicación de la persona y se llamará a una ambulancia. Los datos reclamados por el Watch Health serán almacenados constantemente en una base de datos por cada usuario, a la cual se puede acceder a través de la página web con un usuario y contraseña otorgado al adquirir el producto. Las personas beneficiadas serán todas aquellas que padecen o corren riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, mujeres gestantes, personas con obesidad, personas con enfermedades hereditarias, personas con enfermedades metabólicas y cardiovasculares, además de beneficiar también a cardiólogos y médicos generales por el hecho de que sus pacientes pueden facilitarles los datos de un control continuo de su salud cardiovascular. Watch Health, te cuida a toda hora. Watch Health つ